Hoy cumples un año en el cielo, un año en el vivo, solo por tus recuerdos, maldita, tu permita, te ha llevado por ese camino, caminos y retornos. Hoy cumples un año en el cielo, un año en el vivo, solo por tus recuerdos, maldita, tu permita, te ha llevado por ese camino, caminos y retornos. Si me ven llorando no será por cobarde, es porque me extraño el amor de mi madre, que fácil decir bastante si aún no llores, sin sentirme el dolor que llevo en mi corazón. Si me ven llorando no será por cobarde, es porque me extraño el amor de mi madre, que fácil es decir bastante si aún no llores, sin sentirme el dolor que llevo en mi corazón. Qué fácil es decir, basta ya no llores, pero cuando yo canto esta canción, se viene en mi mente, en cada momento, a la anécdota con Lujita Madrecita, perdónenme si me ven llorar, pero cuando cantan con el corazón, es así, es así. Hoy cumples un año en el cielo, un año en el cielo, un año que vivo solo por tus recuerdos, maldita, tu permita, te ha llevado por ese camino, caminos y retornos. Hoy cumples un año en el cielo, un año que vivo solo por tus recuerdos, maldita, tu permita, te ha llevado por ese camino, caminos y retornos. Si me ven llorando no será por cobarde, es porque me extraño el amor de mi madre, que fácil es decir bastante si aún no llores, sin sentirme el dolor que llevo en mi corazón. Así se osa y no llorando no será por eso, sin sentirme el dolor que llevo en mi corazón. Así se osa y fina, bendito, y estas melodías, para tu linda madrecita y el cielo, huerfanita de huasihancha, siempre viene en nuestros corazones, el Perú y el mundo. Pasarán los días y los meses, te juro que nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidarme de aquella madre, que un día yo todo por sus hijos? Pasarán los días y los meses, te juro que nunca te olvidaré. Como olvidarme de aquella madre, que un día yo todo por sus hijos. Como olvidarme de aquella madre, que un día yo lo mejor de ella por sus hijos. Por ese sacrificio de madre, para ti mamá y en el cielo. Hoy cumple un año en el cielo Un año que vivimos hablando Yo recuerdo, maldita enfermedad que ha llevado Por ese camino, camino sin reto ¿Y cómo sos?